Si, 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 Simón, Sinfin Records, 2-0-1-4 De bajada y sin frenos caen en el primer round Mucho tempo, un poco blow, no hemos de su caída Pero hoy no me importaría, preferiría darle al bop Con mi smug todo el día, real hipo, funk, melodía, funk Policía desde siempre y por los siglos, antes ya tantos tontos son MC Con crisis de flow escaso, arraso con todo a mi paso No me alcanzas aunque corra, ellos nos quieren ver caer Sus horas no se echan borras como las horas, si acaban se van quedando en el pasado La fama se les cae con el televisor apagado y se ha acabado ¿Dónde ha quedado? Tras tanto asuntos desocupados, de cerrados del hip hop yo me pregunto ¿Dónde está su programa? ¿Dónde está su puto circo? Termino derramar intentando vender su disco Les dos para el impacto, en el acto se van Caen, caen cuando flows caen Se fuman, se fuman, se suman, se caen Pues no duran, curan amor a la cultura pero solo aportan basura No maduran, curan ser de barrio, censuran su vocabulario Quieren hablarme de estilo, a quien lo vive de a diario No hay más fuera de horario, exporto pa' tu auricular La fama es efímera, mi esencia no se puede comprar Mi esencia no se puede comprar Mi mente tiene demasiado flow que no controla Las letras salen solas, las manos como olas Por cacabolas, vuelvo a tomar el micro Ahora lo caigo, real shit, ready to the fight Bro, guay, no loco, borracho de todo un poco Sofoco, sufoco, troco, siempre ando alegre Por más que se aferme a tumbarme de mi trono Quedo como en ser ya por loco, pusis llenas de sangre De raza por vinagre, agrediendo tu moral Carnal, sea bien o mal, sigo una meta sin final Valpar funeral a morgue, que los cremen no forjen y se fijen Que no dejen crecer antes de morir Sentado, prefiero de pie al frente y luchando Atacando, dejando mi último suspiro en la frase que voy encajando Partiendo, exportando, por toda la red No ocupo comercializar, yo sí sé calmar mi sed Sé conseguir de comer sin vender la cultura Sé de literatura, locura, flows, métricas y estructura Sé subir la temperatura, el volumen del hip hop Bueno, Bolión, sé traficar de ilegalmente por toda la región Haciendo tantón con lo que aquí te armamos No te cobramos libres, es otro pinche pedo Es una destrucción masiva, una amistad alternativa Nativa mexicana, mente activa, progresiva, infectando como una plaga Bolión avanzada, elevada, lavada, sea Este es el volumen 5 de lo que mi mente crea y chumba al falso Cae, cae, facil al fracaso, en trozos Como estos notan que caen en pedazos Somos soldados brazos, de movimiento Sin fin, re, que es lo que yo represento En un cuerpo común y corriente Está atrapado una mente Sigo dando frente Sigo pegando fuerte Sintiendo lo que hablo Sigo avanzando Y creyendo Pensandoci Posso decirte Y el domingo Y si amó Noi 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 Gracias.